¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de fortaleza Amigos y amigas para jugar con Amaru La verdad que me apetecía jugar un poquito Con Amaru y bueno aquí estamos ¿No? Vamos a ver que tal sale la partidita La verdad, como digo mapa de fortaleza Lleva mil años en jugar en este mapa Este mata y este mapa, la verdad Ok, no hay nadie por aquí Tampoco nadie por aquí, no me creo tirar A la vez por si nos revientan a todos Ok ¿Mala? Ojo, ojo al fondo Bueno, esto es lo más seguro que al fondo Así que Ojo a esa cámara ahí Ok Bueno, eso es, el build Muerta melusa Se ha comido el cepo, ¿no? Mi colega ¡Te ayudo, amigo! Tranquilo Escalera, ojo ¡Buena! Nice Cortando las votaciones, amigos Yo digo, si no está ya Si no está muerto Sí, porque estaba entrando el glitch y tal Digo, si no está muerto Ya es que no estaba dentro de punto Y efectivamente Nos estaba tomando la espalda Yo iba a coger Las escaleras estas Y yo iba a ver si sube Pero estaba pujando para atrás el pavo ¿Vale? Pues bastante nice, chavales ¡Me gusta, amigos! Vamos a ver qué podemos hacer Mapa de Fortaleza Con Amaru, ¿eh? Personaje Amaru Que la verdad que Que se utiliza bastante, bastante poco Es que es un personaje que no pega No pega para RL6, sinceramente Es un personaje que no sé Qué pensaron a la hora de sacarlo No sé qué pensaron a la hora de idear Una habilidad como es la de Amaru Para RL6 No sé qué pensaron Pero no sé qué vieron Para que Le viesen sentido A esta habilidad Dentro de RL6 De verdad No sé No sé qué pensaron La gente que hizo este personaje Cuando lo lanzaron y tal El que pensase que este personaje Se podría llegar a utilizar O se pudiese llegar a utilizar En RL6, de verdad Que esté despedido ya Esto es una barbaridad En verdad, ¿no? Soy un... Literalmente No tiene nada que ver, ¿no? Pero me explico, quiero decir La verdad que no ha sido La mejor Bueno, la mejor decisión El... ¿Sabes? El sacar a Amaru como personaje, ¿no? Con esa habilidad El armamiento es bueno, lógicamente Pero la habilidad no sirve para nada Yo creo dentro de lo que es RL6 Y viendo cómo está el meta Y qué personajes se suelen utilizar Más o menos Tanto en ataque como en defensa No es un personaje para este juego Yo creo Para cómo está, ¿sabes? Ahora mismo Así que, no sé Realmente una mala decisión Yo creo, ¿no? Por supuesto, eso De despedir Ni de coña Estamos de bromis, amigos La verdad Un poquito me he flipado Y un poco, la verdad Eh, no me puedo subir ahí ¡Vamos, amigo! ¡Súbete para arribar rápido! Perfecto Vamos a ver si podemos Entrar por aquí Vamos a jugar aquí ¡Mordo! Esto va al fondo Lo tiró a mi izquierda El pavo Vale Bien Bueno, ojo al fondo Se complicó ¡Se puso adelante! De verdad Yo no entiendo el bridge Nah, no me va a volver a piquear Al final Es lo que quería el smoke ¿Sabes? Es lo que quería el smoke Está tocado eso Ojo porque hay un pavo aquí ¡Mordo! La, esta la tengo ya aquí Ok Tengo una al fondo Vamos a entrar Hay una al fondo Voy a colocar esto aquí Ok El último está a mi derecha ¿Mi derecha o atrás? ¡Mala! ¡Mala! ¡Tremendo flick, amigos! Nice La verdad Me ha gustado, me ha gustado De milagrito La verdad La he visto Y rey filón Bonito, gente Qué buena, qué buena La verdad que me acabo de levantar Así que estoy Un poquito Cloth Pero bueno No pasa absolutamente nada Chavales Aquí estamos La verdad Bastante, bastante Bien Primeras dos rondas Oye Bastante, bastante Vamos a pillarnos un bandit ahora Vamos a pillarnos un bandit ahora Y vamos a ver qué tal Me apetece jugar Bueno, sí Vamos a jugar bandit holográfica Va Me apetece Hostia El Elite de Vigil Tío Es la primera vez que lo veo, hermano Qué guapa la carta, eh Cómo mola, tío Cómo mola, la verdad Vi el vídeo He visto ya el bundle del Elite De Vigil dentro de Héroes 6 Pero no me gusta De hecho me parece Lo mejor, por supuesto Es la animación Sin ninguna duda Yo creo que nadie me puede robatir eso Pero la skin como tal Tanto de arma No tiene Es una mierda Quiero decir La skin del Elite de Armas Para Vigil No tiene Es un rayas con aranca Bueno Impresionante, la verdad Lo único Lo único bueno Como te digo Es la animación La animación es la polla La animación mola mucho Pero Bro La carta a mí está guapa No te voy a mentir Pero lo que es La skin para las armas Y todo eso Me parece lamentable, eh Me parece Las típicas skins estas Que te tocan En los Alpha Packs Que son grises Pues literalmente Literalmente, amigos Pero bueno Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos allá Ok, ojo Bien Vamos a Vamos a reforzar esto, gente Vamos a electrificarlo Ya que estamos también Porque si yo no voy a poner Las baterías de Bandit Y pues ponerlas Pues las pongo aquí Yo qué sé ¿Sabes? Para que las tengan que romperse Tienen que Tienen que abrirse completamente Eh En esta puerta Y si se abren completamente Y rompen las cargas Es porque yo O no estoy ahí O estoy muerto Así que Oye, ¿cómo le hemos visto La cabecita al pulse, eh? ¿Cómo le hemos visto La cabecita al pulse, no? ¿O qué? Le hemos visto la cabecita Bastante bien, ¿no? Vamos a esperar aquí A ver si puedo meter un C4 O sea Ok Está abajo mío Vale Han abierto la puerta de abajo Vale Ese es el Por si cuela, cuela ¿Sabes? Pero no me debería de colar Vale, voy a matarlo Voy a matar a la gente Voy a matar a la gente Voy a matar a la gente No Pero ¿Qué hace el Slech ahí? Por Dios Y por la Virgen Pero ¿Qué hace el Slech ahí? Wow Interroga, amigo No ¿Por qué no interrogas? No Y le pega el tiro al Jager No me lo puedo creer Hostia puta Lama Le pega el tiro al Jager Mirar la skin del Elite De De VGLS Esta, en serio Diría que no, eh Diría que no, pero La verdad que bastante XD Sinceramente Tío, pues no me esperaba Que el Slech estuviese atrás Tío La verdad Yo digo He dicho Antes de morir No Porque ¿Cómo no me ha matado? Un poco más Y me daba Bueno, me daba tiempo A girarme y matarlo Sabes lo que te quiero decir Pero no No ha sido el caso, gente Es lo que hay La verdad F Al final Este tipo de cosas pasan Es la primera partida del día Y primer vídeo del día Amigos Espero que os haya gustado Este vídeo Un placer como siempre Ya sabéis que un like Una subvención Pues se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Vamos ahí El primerito encima ¿Eh? ¿Cómo me gusta, chicos? ¿Cómo me gusta? Buah, con la skin de zombie Uy, qué guapo Sí señor, ¿eh? ¿Cómo me gusta, eh? Eso sí No me gustaría quedarme con el bandito La verdad ¡Nos vemos, gente! Chao, chao